Esa cosita tan linda 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 Esa cosita, esa cosita tan linda que tengo pa' ti, esa cosita bonita, es pa' guarachar, es pa' guarachar. Oye, y en el piano, doctor Fabri. Oye, y en el piano, doctor Fabri. Ay, como quema. Ay, mamita. Mira, y en el piano. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, mamita. Esa cosita tan linda que tengo pa' ti, esa cosita bonita. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, esa cosita tan linda que tengo pa' ti. Ay, mamita. Ay. Ay, mamita.